Hola chicos, yo soy Maite Yo soy Lucía Y ella es Sala y Luna Bienvenidos a nuestro canal 8 en casa, espero que te guste Y te quedes con nosotros Hola Yo aquí hablando sola Y no se estaba grabando Tengo todo lleno de baos, que está por delante Y por este lado no Y no veo, yo tengo todo dentro A ver si le doy con el tracito Buah Con el tracito es peor Pero es que si no me veo Ay No se me va a quedar churro ya Me voy Ya por lo menos veo Quitamos el aire Damos marcha delante Pues vámonos Vámonos muchachas No hay móvil, lo siento Voy a ver que es un coche un poco cuidoso No se si viene un coche O le he dado yo a alguien No lo se Voy a poner aquí en un ladito No, no viene nadie Así que Vamos a ir saliendo No viene nadie Esto está en robo De más temporada Joder Que no veo En sol En si Quería que afuera A ver si eso He visto la correnta No se quita un poco ¿Va? Ahora se me ha quedado Churro que no se está O a ver si pasa el parque Es que no hay nada Ahora veo Churro que no se No se muestra Una paña muy alta en el propósito ¡Vamos! Ya he descubierto como van los limpias, pero se me había chorreteado por aquí dentro y el trapo no ha hecho más que aguarrearlo Madre mía Tengo que buscar un trapo que limpie, porque este trapo no limpia Esto se ha hecho aguarrea Ya puede ser independiente, ya es más gente, te voy a doblar para allá El tamaño estaba tan frío que se me ha apagado Ya tengo conectado el móvil al coche Me va corriendo velocidad muy en pasillo No me lo puedo cruzar más ¡Tú no salgas! ¡Coño, manía! ¡Qué gracia de salir! Tengo que tener 200 ojo por los coches que cruzan Vamos a 35 por hora Ahora hay que mirar mucho para abajo Voy a poner el carril de allá En este de aquí Porque vamos a ir recto, papá Pero que no se me pare porque está ahí lado el pobre A ver, palomita, aquí está en medio Con el sol, la virgen Ya va a cambiar Si yo llevo el cristal de chorro, todo eso no te puedes imaginar Vámonos Un perrito con la carretera Ya se me ha colado un coche delante Capullo Y va despacito para el perro Bueno, ya veis que yo voy hablando sola Me ahogo con la esto Con el cinturro se me sube para arriba No sé si le gusta, le gusta No sé jamás Le gusta con la velocidad 24 minutos solo Bueno, voy a parar Voy a parar aquí Que hay semáforo rojo No sé si poner una zapata nueva Al, una Eso, al pedal Para que se note más Pero como está tan genta Creo que molesta bien Rojo, verde Vámonos Hay que salir a salir bien Pero luego le piso Y le cuesta Por la felicidad 19, 20 Ya tenemos 22 Venga, hombre Está frío Muévete Ay De mi, denme puesto Paso para este carril Y aquí tengo que tener Puyama Que venga Y tiene presencia Aparte de los peatones Viene un chico por aquí Cruzando A ver si no hay nadie más Ahora me paro aquí Porque tengo un suelo al paso Para hacerme en el parking Y espérate a ver Cómo se sienten las luces Me pongo con la guapana Porque no se puede poner las luces No, sin embargo No hay nadie más No hay nadie más I No hay nadie más No hay nadie más todos estriamente en los altas altas estos vamos a buscar sitio por aquí hay cogería pero está muy justo aún no tengo prisa lo malo es luego buscar el coche voy a meterlo aquí aquí lo veo entre estos muchachitos tenemos punto muerto cero de mano y hemos llegado a destino vamos a subirlo a destino las ventanillas perfecto arreglado chicotas a ver que os quite esto vale ya hemos llegado aparcado al lado de este y de este bueno como esta puerta no la he abierto nada luego voy grabando más ya estoy dentro ya sé cómo van las luces vaya tela me ha costado volverlo a aparcar si yo crees que estaba cayendo no sé si es que está mala batería o es que tengo que dejarlo tiempo para que hasta que se apague la luz del calentador no lo sé que era más bueno desayuno mientras que espero que hablan Vodafone ya he cogido el móvil de yoana he de Lucía que está arreglado he comprado he dejado las cosas en el coche y ahora voy a hacerme las uñas aunque hombre sobran unos minutos así que voy a salir fuera a ver si voy a llegar a Ramón y si no ya me subo para arriba luego ya solo tengo que ir al hospital a ver si me quieren hacer ese papelito que espero que sí ya me hice las uñas rojas y doradas me recomendó la chica que paraba la fiesta queda muy bien a ver la otra mano es igual ya se han quedado y ya de ahí me he ido al hospital con el coche y he conseguido el papel lo he mandado ya a la aseguradora mía y ya está pues nada pues ahí terminamos el vídeo de hoy y ya está